Hola caracoles, hoy quiero compartir con vosotros la creación de chicken in base En castellano se llama gallo en plástico, muy bien Para ello vamos a necesitar un vaso de plástico, vamos a necesitar una aguja con un hilo Vamos a necesitar también una barrita stick, tijeras, dibujo del gallo que podéis ver abajo del video Y podéis obviamente imprimirlos y vamos a demostrar un efecto de ciencia que se llama transferencia de sonido Por ejemplo, transferencia de sonido varía dependiendo de materiales Entonces por ejemplo, si ahora mismo cogemos el hilo de algodón que está pendido de una aguja Y tiraremos como así, el sonido no se oye Ahora mismo para amplificar el sonido, cogemos un vaso de plástico En el centro del fondo haremos un agujero, por ejemplo de este lado Y atravesamos a través de la aguja, antes de terminar atravesar la aguja Haremos muchísimos nudos al final del hilo Muy bien Una vez hemos hecho más nudos, atravesamos el hilo Y ahora mismo, si podéis oír conmigo, el sonido está amplificado Muy bien Muy bonito el efecto Para poder hacer ese efecto aún más bonito Cogemos el dibujo, cogemos las tijeras Recortaremos el dibujo Aquí ya lo tengo recortado Obviamente también lo podéis colorear Cogemos una borrita adhesiva Y pegaremos los fines del gallo dentro del vaso de plástico Muy bien Nuestra creación, el gallo en vaso de plástico O chicken in rice Muy bien Gracias por verlo Y hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias!